Emanuel Aguilera, jugador de la América, confesó que no le desagrada la idea de poder vestir la camiseta del tricolor. El defensa de las Águilas, quien llegó a la Liga MX en 2016, comentó en charla con sentimiento cacique que en caso de robarle la atención a Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, ¿analizaría aceptar una convocatoria? No, tampoco, tampoco. De la selección mexicana no me han llamado. Y en el caso de que me llamen, lo analizaría, lo pensaría. Siempre es un sueño ir a la selección. Es difícil, pero no imposible. Si bien el argentino cumple este verano cuatro años militando en la Liga MX tras llegar en 2016 a Xolos y después pasar a la América, Aguilera deberá de comenzar el proceso de naturalización mexicana en caso de que le interese un posible llamado al tricolor, ya que la condición de estancia de residente temporal no genera derechos de residente para obtener la nacionalidad mexicana. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.